Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y estamos hoy en Flidex Facility en un servidor público con Danie Y me va a tocar ser bestia ¿Cuánto tienes? Un 28% Pa' mí todo ¿Por qué? Mundo cruel Ah, pues no Pa' mí todo no, pa' mí un poco como mucho Pues después te tocará Pues seguro ¡Le ha tocado al nivel 1! Esto, esto, no sé yo, eh Tiene centro Esto no sé yo, yo estoy con Osita En la salida de allí Sí, exacto Estamos en la salida de abajo, al ladito Osita y yo No sé quién es Osita, la verdad, porque como se cambian los nombres Pues no sé quién es, pero bueno Digamos que es Osita, sin más Así que vamos a intentar hackear Estás viniendo, no Yo pensaba que estabas viniendo y por eso habías preguntado Pero te has quedado aquí Vale, vale Os cuento Cargón tiene calor y está tirando el suelo así para atrás Ya se ha movido Pero está ahí tirando el suelo A la fruquita Hombre, claro Ya empieza a ser un poquito más de calor Pensé Ya tocará el A lo mejor dejar de dormir un poco en su cama Y tumbarse en el suelo en sus siete sillas Y es posible ¡Hola! ¡Uh! Te lo has llevado ¡Me lo he llevado! Sí, sí Impresionante O sea, mi timing maravilloso Que por una vez me sirve Vale, aquí no hay ordenador escalado ¿Por qué debajo? ¿Por qué he os ido? Ah, no sé Pero porque no sabía que había ahí Estoy investigando si hay por este lado Yo qué sé Estoy escuchando a la bestia La bestia inmóvil ¿Qué? Es que hay estantería Sí, sí, ya Si estás debajo ¡Oh, oh! No voy a ir a estanterías No voy a ir a estanterías No voy a ir a estanterías ¿No me ha visto? Creo que no me ha visto venir a la estantería, Daniel Creo que no me ha visto No voy a ir Saltando con el maestro del escapismo Se te pega las cosas Parece, ¿no? Que últimamente no solo tú Sino que todo el mundo se me desaparece Delante de las narices Acabó como que de conseguir lo mismo Le subió las caídas del caracol Llegado al punto de arriba No me ha visto He caído Y me he escurrido ahí por un ladito Vámonos Sí, vámonos Vámonos Voy a vivir ¿Qué dice? Vale, aquí no hay Pues tiene que haber En la sala de luces En la sala de ordenadores Y debajo de la sala de ordenadores Tienen que ser los tres que queden Ordenadores Lo había dicho Vale ¿Viene la bestia? Yo le he cerrado la puerta Corre, Daniel Corre, corre, corre Ay, me deja el sitio Pero, pero ¿Qué están haciendo? Vale, luego Sala de luces O justo abajo Espera ¿Dónde está? Abajo Estoy viendo cosas raras ¿Tú te has ido abajo? No, tú estás aquí Vale, vale Pues nos vamos a la que nos queda ¿No? ¡No! Fallo de cálculos ¡No! Sala de reuniones No había contado con la sala de reuniones ¿Y el de abajo? ¿La de la misma? ¿Cuál de abajo? El de abajo de la red No, pero tiene que quedar ahí Ya no hay más posibilidades Claro, se me había olvidado la de la sala de reuniones Y pensaba que estaba en aquella Pero sí Tienen Los dos que quedan Tienen que estar en esos dos No cierres la puerta ¿Viene alguien detrás mía? No, no Te cierro yo ¡Perfecto! Pues supongo que nos iremos Si la bestia no se desconecta Y por cierto Supuestamente Supuestamente Hoy cuando yo estoy grabando este Vídeo Free The Facility Debería de haberse actualizado A la nueva versión ¿Vale? O sea La nueva versión Quiere decir Va a tener una actualización Sin más No sabemos todavía Que es lo que van a añadir Pero Supuestamente Esta noche Lo sabremos O mañana A más tardar Supongo Así que a ver Ojalá Lo estoy diciendo Desde ya Que todavía no ha habido actualización Ojalá implementen ¿Qué te digo? Lo de que cuando se vaya la bestia Que un bot Lo sustituya Daniel no veo un pimiento contigo En medio No Esto delante tuya Pero A un kilómetro Vaya Pues para que tú veas Estoy convencido De que lo estaba abriendo La puerta Ojalá metan eso Ojalá metan algún Que otro martillo Guay Ojalá metan un mapa nuevo Ojalá quiten la La nieve Y pongan un lobby Ojalá metan Que cuando se sale la bestia Porque va a perder Le metan un timeout Y no pueda entrar Durante Diez minutos Guay Eso sería maravilloso La verdad Nos queda Nos queda un compañero Al igual que cuando Este encapsulado Si está encapsulado Que la máquina detecte Que esté encapsulado Si se va Timeout No me entero Ah vale Hay diez minutos Sin poder jugar Pero ¿Dónde está Nuestro compañero? Sal tú Daniel Sal tú Por lo menos Yo salgo Por aquí Y cuéntanos Porque Está En la salida De arriba Pero abajo ¿Y qué hace ahí? Pues no lo sé Buscando la salida Creo Oh oh Pues vamos a tener Que dejarlo atrás Ah no Es que al final La bestia se va a ir Verás tú Está abriendo la puerta Está abriendo la puerta Está abriéndola Vale 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 Osita Sígueme Ven Ven osita Ven Ven osita Quédate por aquí Que sí que sí Que ya está por venir Que ya está por venir ¿Ya la ha abierto? Pero se va No entiendo por qué se va Mira mira Me da igual Me voy O sea Está al lado De la puerta De salida Y no se va ¿Se ha ido la bestia? No Pero Pero si es que Mira gente Os lo voy a enseñar ¿Vale? Ahora está aquí La señora La puerta Vale Lo ha conseguido Pero es que había abierto La puerta Y en lugar de marcharse Lo que ha hecho es Irse Y la bestia ha llegado Pues vete A lo mejor estaba Esperándonos a nosotros ¿No? Pero es que Ha sido automático Bueno Por lo menos Hemos salido Todos con vida Algo es algo Es que yo lo he visto Desde la pantalla De Daniel Y por eso He decidido Marcharme Porque estaba Con la puerta Abierta Y al lado De la salida Si ya no quería salir Ya el problema Y la culpa No era nuestra Eso no es Daniel Eso no es Pues claro que es Vale Yo que sé Me va a tocar Ser bestia A mí ahora Espero que no se alargue Mucho la partida La verdad Ya sea porque Los captura todos Ya sea porque Hackeen los ordenadores Prontito Pero espero que no Porque tengo Un 32% Imagínate Mira, 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 mira Voy, voy Ay, ay No, no Señora, señora ¡Egoísta! No, no Ahora se va usted Con la bola Y me deja a mí tranquila De verdad, eh Que estoy intentando Manejar la bola Para Pasarla por los huequecitos Me la quita Y luego Y luego Viene detrás mía Pues no Ahora se va con la bola Porque estoy enfadada Y lloro mucho No, aquí no se llora Se llora aquí Para que el mar Se lleve mis lágrimas Bueno, el mar A ver Sigue congelado Sigue congelado Esto, eh Sigue congelado Pero supuestamente A partir de esta noche De cuando yo estoy grabando Este vídeo Pues Ya tendremos El agua normal E incluso puede que Cambien el lobby Algo No lo sabemos Ya veremos Qué es lo que pasa Y también Podría ser Que en la actualización Pues pusieran Algunas de esas Cosas para la bestia Que ponen aquí siempre ¿No? Y yo solo estaba Lo de correr más rápido Que fuera El poder de la bestia En vez de correr Lanzar a Martillo Ya ves, eh Pero no va a poder Porque eso sí Que daría lag ¿Te imaginas? Eso sí que daría Muchísimo lag Vale La he pichado Es que la había escuchado Según aparecí Entonces Pues he ido a por ella Directamente Sabiendo que estaba ahí Y no tenía La puertecita abierta Vale He visto He visto a alguien aquí Señor Lo he visto ¿Qué hace? ¿Qué hace? No entiendo Qué he hecho O sea Lo veo de frente Lo estoy mirando Cara a cara Y va y se me agacha En las narices ¿Sabes? Vale No pasa nada Uy Me he metido en un armario Cosa que no quería No pasa nada Supuestamente deberían Deberían venir Pero bueno Si te estaba viendo Vale Una Dos En el suelo Perfecto A ver A ti te voy a encapsular aquí Porque vas más lagueado Y la verdad Que me importa Es un poco O sea No es que me importe menos Sino Que obviamente Al ir lagueado Me importa menos Encapsularlo Porque lo voy a Pillar más fácilmente Vale Mira cómo va Espérate Que no la he pillado A ella ¿A dónde se me va Señora? ¿A dónde se me Marcha usted? Vale Entonces Si yo la tenía A esta mujer Suelo Que no paran De venir De frente Pobrecitos Míos Que los estoy Pillando Todo el rato Daniel Que feo Me parece Es que vienen Hacia a mí Casi todo el rato Entonces Como tú Comprenderás Pues claro Estaba mirando Yo cosas Pero no Me han convencido Mucho Que digamos Esas cosas Vale Quiero Perfecto Lo que he visto Me parece bien ¿Y a ti? Bueno ¿Tú no lo has visto? No llego Uy No han llegado A salvarlo ¿Eh? Qué fuerte Qué fuerte Todavía le quedaba vida Al señor Sí, yo lo único Que iba Al señor Me fue un tío Dos veces Me tiene que parar Y ¡Push! Lo no Madre mía Casi no llego A darle Y se me escapa ¿Eh? Pero casi He llegado A darle Ha sido lo bueno Por lo menos La encapsula Aquí Es que no sé Si esta cápsula Es muy conveniente Para mí O no Pero bueno Haremos lo que Está en nuestras manos Vale Sé que la chica Sabe que aquí Hay un ordenador De momento Sigue todo igual Lo que necesitaría Mirar Más bien Es donde están El resto de ordenadores Porque literal No tengo ni idea Vale Aquí han hackeado uno Aquí tengo A ese señor A ver No sé si deberían de estar Por aquí O qué exactamente Adiós ¿Qué pasa? El que estaba Congelado ¿Por qué? Si ya está congelado Daniel Los puntos Deberían de haberse Me sumado Igualmente ¿No? ¡Eh! 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 ¿Qué ha pasado ahí? Y ha estado Doble golpe Vale Eso quiere decir Que estás cerca Eso quiere decir Que por aquí Deberías de estar tú No Pero lo que Me refería Es que Como que ha ido rápido Luego lenta Le ha dado lag ¿Sabes? Como que ha pasado Una cosa súper rara A eso me refería Hemos perdido gente Bueno Nunca se sabe ¿Vale? ¡Eh! Tu primero ¡Qué falso, tío! Quería ir a por ahí No llego No llego Ten que azul Es que ella se ha ido Más lejos Y tú te has quedado Como que por aquí Vale, vale La estoy viendo Me queda como por aquí Como si yo ya estaba Casi entrando En el armario La he visto La he visto La he visto Le he dado a esta Vale Y corro Todos en el suelo Ahora mismo todos Están en el suelo O no Tú quédate ahí Tú Tú, 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 tú Aquí tengo otra cápsula Están cerca Están cerca las cápsulas No ¡Uf! Y me quedas tú Me quedas tú Me quedas tú Estás aquí Bien puestecito Tú no sé si te me vas a levantar ¿Eh? Sí, sí Te me vas a levantar ¿Dónde estás? No te lo creo ¿Cuándo te has levantado? ¿Cuándo te has levantado? Justamente en la puerta Vale Pero vamos a partir Y ahora no he llegado A darle Vale No voy a correr No sé para qué hace eso Si no voy a correr Obviamente Vale, vale, vale Sí, sí Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea Ya el intentar vacilar Te condena A morir No sé para qué hace eso ¿Para qué salta dentro y fuera Si yo estoy en uno de los lados? Si no estuviese en ninguno Ya no llego Ya sí que me llego Vale Y me quedas tú Y sé que está Ese ordenador ahí Este ordenador aquí Y no sé si por aquí Había otro Vale Uno Bueno ¿Uno, dos y tres? Sí Y luego habrá otro por ahí, ¿no? ¿Dónde estaba el otro? Aquí O este lo hackearon No lo sé No, están los cuatro juntos O sea Unos más que otros Obviamente Pero están los cuatro juntos Vale No están por ningún lado ¿Dónde estaban, eh? Vale, te he visto Pero ¿Para qué voy a correr? Si no te voy a pillar No te voy a pillar De ninguna de las maneras A ver También la ya he perdido Hombre, a ver Es muy difícil Que me hackees Los cuatro Y esto Vale Si, todos están Por los mismos Sí, sí, no Están los cuatro aquí Vale De que todos están Igual De hackear No lo sé No lo sé Uy, te he visto tieso Te he visto totalmente tieso Caminando Pues ya está Es que antes lo he hecho bien Cuando os he golpeado a todos Pero no No me he dado cuenta Justo cuando Tú te has levantado Y no he podido darte Y te da tiempo De salvar a la otra y todo Yo me arreglo un par de cosas De la sincronización Porque eso da asco Ya Porque yo estaba saltando ya Al otro lado Y de repente he caído Y he aparecido dentro En fin Pero bueno Que Al fin y al cabo Era muy difícil Que hackearas Los Tres de los cuatro ordenadores Que estaban juntos Pero bueno Sí, sí O sea Y eso va a seguir así Seguramente Porque dudo que se pueda arreglar Este tipo de cosas Ojalá Pero lo dudo En fin Lo vamos a dejar por aquí La verdad es que ha estado bien La partidita Quiero mandarle Ah, no Casi Pensaba que estará yo Casi me engaña Pero bueno Quiero mandaros Un saludito Muy grande A todos vosotros Que estáis viendo este vídeo Así que nada Sabéis que tenéis en el canal En la descripción El canal de Danie Junto con el resto de links A redes sociales y demás Y si te ha gustado el vídeo Líquedame Y déjame un comentario Adiós 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 ¡Gracias!